Para las cuñaditas, melosas, golosas Vamos a bailar al estilo de Jorge Solas Mi cuñadita es cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por ella te cuero yo Mi cuñadita es cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por ella te cuero yo A cada rato me están diciendo Ay cuñadito dame un besito, por eso le doy nomás A cada rato me están diciendo Ay cuñadito dame un besito, por eso le doy nomás Cuando su hermana se va a la plaza Y ella se queda sola en la casa Y le comienza a decir Cuando su hermana se va a la plaza Y ella se queda sola en la casa Y le comienza a decir Ay cuñadito no seas tan tonto Mira que cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar Ay cuñadito no seas tan tonto Mira que cuerpo que me manejo Conmigo vas a gozar Cantando, bailando, que lo bailas Amor de cuñada Paso la noche muy feliz en esta jaranda Cantando, bailando, que lo bailas Amor de cuñada Paso la noche muy feliz en esta jaranda ¡Vueltecita! Dale, dale, dale Cosa, cosa, cosa Ahora se goza Con Koritaki Producciones Sí, 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 así, así, así Altyazoo Altyazoo Gracias por ver el video.